Muy bien, Metro Televidentes, continuamos acá desde el Centro de Convivencia Ciudadana. Hoy, precisamente con otro invitado muy especial, otro de los jóvenes anteriores que conformó este Consejo de Juventudes. Johnny Cifuentes, bienvenido, y sé que maneja la Fundación Horizonte de Juventud, bienvenido. Bueno, gracias Gustavo, le agradezco mucho su atención conmigo para este tema, aunque este día es para los jóvenes. Pero pues gracias por tenerme en cuenta, tengo 50 años, pero de los 50 tengo 30 trabajando con temas de juventud. Hace 30 años nos peleamos en Bogotá porque la ley 375 fuera aprobada, era una propuesta de ley, y se dio en el año, bueno, hace 28 años se dio la ley, cuando eso hasta el hijo de Galán estaba en los temas de juventud con nosotros abanderándose en Bogotá. Pero de ahí nace todo el proceso y hace 20 años llegué a Villa Rosario contándole a los jóvenes que existía una ley, que había que socializarla, que había que trabajarla, y de esa ley nacían los comités, y de esos comités nacían los consejos municipales de juventud, y de ahí se hicieron campamentos, se hicieron cosas que promulgaron a los que hoy día veo aquí ya liderando los procesos. Y eso me alegra porque, pongamos, Capote nace del proceso nuestro, Juan Carlos García, Juan Carlos Sanabria, nace del proceso nuestro, Luis nace del proceso nuestro. Y yo puedo decir que un 70% de estos jóvenes todos han pasado de una u otra manera por el proceso de la Fundación Horizonte de Juventud, que es el papá de todos estos procesos, porque pues nació de ese proceso, precisamente nosotros nacemos en el año 1995, algo así, en el 92, en el 2002, perdón, nace en el 2002, y ya legalmente constituida, y hacemos el primer contrato con la administración municipal, haciendo la primera socialización de la ley 375. ¿Cuánto fue el contrato? Eso fue 8 millones, 7 millones de pesos en ese entonces, y recuerdo que eso, mejor dicho, se hizo un campamento, nació Francisco Londoño ahí, sí, ahí nació... ¿Nació Francisco Londoño, nació ahí? O sea, nació políticamente en ese proceso. Francisco, y una cantidad de jóvenes que se han lanzado a todos estos procesos y que han venido trabajando con todo esto. Como decir, ¿quién trabajó tanto en procesos de cultura en Villarosario? Es innegable que decir que usted, que Ospin, que todos ellos también son los managers y los papás de todos los procesos de cultura que hay aquí en el municipio. Sí. Vamos, Colovenia, Johnny Cifuentes, vamos a dar algunos resultados. Sí, señor. ¿Qué nos trae la registraduría? Mesas informadas, sí, señor Gustavo, mesas informadas, un total del 86,95% de las cuales son 40, 8,16% votantes. Vamos a entrar al formulario ahorita del municipio de Villarosario, boletín número 6, todavía no han autorizado un nuevo boletín, acabaron de subir uno, vamos a entrar, vamos a bajar hacia el departamento norte de Santander a esta hora. Gracias a todos por compartir esa información a los compañeros de la página Villanoticias Plus. Boletín número 6, Fuerza con Corazón Villa del Rosario, 371 votos, 18,99%. Partido Conservador Colombiano, 304 votos. Acabaron de actualizar el boletín de los municipios, el avance número 17. Vamos a volver a entrar porque a cada rato están actualizando y actualizando la plataforma para subir las nuevas informaciones. Claro que sí, estamos bajando, por ejemplo, en Bucaracica ya informaron el 100% de las mesas. Sí. Sí, señor. Eso también depende de los municipios, ¿no? La cantidad de mesas que se tengan. Y de población también. Sí, de población. Sí, señor, no, todavía en el municipio de Villarosario no han actualizado boletín, sí han actualizado en algunos municipios, pero no en el municipio de Villa del Rosario. Sí, algunos municipios ya saben quiénes son los que van a conformar los consejos de juventud, me imagino. Sí, señor. Bueno, Johnny, sigamos recordando algunas de esas anécdotas que tuvieron ustedes. Me acuerdo mucho, desde esa época, desde la doctora Emperatriz Misevillán, que ustedes, que era la alcaldesa del municipio, que ustedes estaban luchando por algo que se llamaba la Casa de la Juventud, que querían que se estableciera aquí en Villa del Rosario, ¿no? Y que incluso se cacaraqueó en muchas campañas políticas. Bueno, sí, lo cacaraquearon muchos jóvenes y muchos candidatos que iban a poner la Casa de la Juventud, que eso era parte de lo que decía el reglamento del Estatuto de Juventud en su momento, la ley. Sí, pero nadie se atrevía a crear. Nosotros creamos la Fundación Horizonte de Juventud con ese propósito y ese interés. Pero, pues, la verdad que pasaron los años. Pasó el gobierno de Emperatriz, pasó el gobierno de Pepe, pasó el gobierno de Calozocha y no logró la Casa hasta hace un año y medio que la Fundación Horizonte de Juventud, haciendo el cumplimiento al proceso, creó la Casa de la Juventud, que queda en el segundo piso aquí por la cuarta del gimnasio. Ahí queda la Casa de la Juventud y ha venido haciendo un trabajo. Ahorita tenemos un contrato con, un proyecto con el Ministerio de Cultura, hemos venido haciendo trabajos con otras organizaciones internacionales, hemos trabajado con la USAID, con Naciones Unidas. Hemos trabajado mucho con los inmigrantes, ¿no? Tengo entendido. Hemos un trabajo. La Fundación se abrió no solo con el perfil juvenil, sino también familiar e infantil. Entonces hemos venido. Pero la Casa de la Juventud es el proyecto central de la Fundación, ya que nos dedicamos expresamente a los adolescentes y jóvenes de nuestro municipio, migrantes, todos los jóvenes vulnerables, que podamos trabajar con ellos. Johnny, hemos visto aquí en nuestro municipio de Villalosario, especialmente en el sector de la Parada, que por el tema de la migración hemos visto nacer una cantidad de fundaciones, de ONGs que han venido precisamente aquí a hacer un trabajo. Otras han venido a recoger la plata, ¿no? Bueno, ahí sí tengo yo que, pues, me da la oportunidad de hablar cosas que he venido yo como denunciando en baja voz, porque pues es doloso que nosotros como organizaciones que tenemos 20 años, 15 años, 18 años, nos traigan organizaciones de Medellín, de Bogotá, de otros lados, y hagan contratación directa con ellos y a nosotros nos dejen sola parte como operativa. O sea, denos los refrigerios y cosas así, ¿sí? Y como si nosotros no tuviéramos la capacidad administrativa y logística. Segundo, han nacido muchas organizaciones detrás de la búsqueda del dinero. Esto es un olfato fallido y errado que se tiene en las organizaciones. ¿Creen que crear una fundación ya la plata va a llegar? No, créame que sostener una fundación en este momento equivale a pagar un contador durante todo el año, pagar un administrador, una secretaria. Si no tiene sede, usted debe tener al menos un teléfono que esté pendiente, tener proyectos muy consolidados. A usted nadie le consignan mil dólares porque sí, ¿sí? O sea, usted tiene que tener una consolidación y esto equivale a un proceso, un proceso. Entonces, yo conozco gente que me ha venido y me ha dicho, Johnny, asesórenos para crear una fundación. ¿Para qué la quiere? No, para hacer de todo, ¿no? Hoy en día las fundaciones no pueden hacer de todo y la DIAN vela por eso. La DIAN vela porque usted no haga de todo, ¿sí? Usted tiene que describir muy bien su objeto. Y si usted dice, no, a mí me van a mandar 100 mil dólares de Estados Unidos, usted tiene que decir, ¿para qué? ¿A qué? ¿A qué parte del objeto de la fundación va? Y tiene que comprobar una cantidad de cosas. O sea, esto no es así nomás. Ya la gente se mete en crear una fundación. Bueno, yo decía, hace un año, yo le decía a alguien que me decía que iba a crear una fundación, le dije, mire, yo hace 20 años tuviera la experiencia que hoy en día tengo, no hubiera creado una fundación. Yo hubiera creado una empresa con servicio social. Sí, claro. Así lo hubiera creado. Segundo, yo creo, y para mi parecer, una fundación hoy en día la voy a crear la gente que tiene dinero. Personas que tienen dinero. Porque las fundaciones tienen tres cosas. Vocación, profesión y economía. Financiamiento. Si usted no tiene dónde financiar, muy difícil sostener un proceso. Entonces se vuelve usted un limonero con una cámara de comercio. Y eso, pues, es lo que hace que las fundaciones estén mal vistas. ¿Sí? Pero aquí en Norte de Antander, especialmente aquí en esta zona de frontera, hasta el momento que yo haya hecho la investigación, hay más de 43 de fundación, ONGs, que han recolectado fondos, que uno se pone a mirar, los pobres inmigrantes llegan y no tienen quien les dé la mano. ¿Cierro? Hay un pequeño detalle, Gustavo, que ahí es donde yo tuve una entrevista en México, que me hicieron con México, sobre este tema, y me decían que por qué los fondos que llegan, pongamos, a las organizaciones, a veces no se ven, porque no lo están haciendo de una manera eficaz. Un ejemplo, se llega un dinero, pero a usted la organización internacional le dice cómo gastarlo, y cómo una organización internacional, desde España, Suiza, Estados Unidos, dice cómo ejecutar algo que el territorio no lo necesita, que fue un estudio hace cinco meses, entonces ahí es donde está la falla. Cuando viene el gasto del dinero, se hacen gastos innecesarios, pero toca gastarlo y toca legalizarlos. Entonces se legalizan, se toman la foto y se hacen el trabajito, pero no es lo que realmente va a ser visible a la necesidad propia del momento. Entonces, están olvidando a los actores. Yo voy a decir que en el GIFEN y la alcaldía, todo esto se reúnen para hablar de las problemáticas, pero nunca convocan ni a los medios de comunicación locales, ni a las fundaciones, ni a los que estamos en la región, para decir, mire, las problemáticas reales que estamos viviendo son estas, sino que ellos allá se inventan y luego dicen, vea, esta plata es para esto y de esta manera. Entonces, así no se van a solucionar las cosas. Sí, no conocen la realidad nuestra. La problemática nace, la realidad de la comunidad, de ahí nace la problemática y de ahí nacen las oportunidades y lo que se pretende hacer. Gustavo, vamos a ver el avance número 19 del Departamento Norte de Santander, el número de mesas informadas y de votantes, el porcentaje y el número de votantes por municipio del departamento. Ábrego, mesas informadas, el 100%, las 12 mesas, votantes, 1,802, el 20.82% en el municipio de Ábrego. Bastante baja el porcentaje. Arboledas, mesas informadas, ya del 100%, de 4 mesas informadas, votantes, 433, el 18.44%, no llegan al 20% de mesas y de votantes en los municipios. Bochalema, de las 5 mesas que hay informadas, ya se completó el 100%, votantes, 382, 13,88%. Bucaracica, mesas informadas, ya del 100% de dos mesas que habían, votantes, 129, el 11,39%, y que recordé que esos municipios son bastante bajos en población, así que los votantes son bastantes para este municipio. Sí, son municipios pequeños. Sí, señor. Cáchira, mesas informadas, de tres mesas, ya están todas. Votantes, 247, 11,93%. Cacota, mesas informadas, de una sola que habían, ya está completa. Votantes, 211, el 38,43%. Chinacota, ya de nueve mesas que habían, ya están el 100%, mesas informadas, votantes, 861, 14,24%. Chitagá, mesas informadas, el 100% de las cinco que habían, votantes, 452, el 17,49%. Convención, de las 10 mesas que habían, el 100% están informadas, votantes, 558, el 8,11%. Cúcuta, la ciudad, Mitrada, este, perdón, la ciudad, la ciudad de la área metropolitana. La ciudad, la ciudad de Pamplona. Este, mesas informadas, 97,89%, de 279 que habían en el municipio. Toda falta un 3%, que pues estamos esperando para que la suban al informe de la registraduría. Votantes, 14,422, suena bastante, pero es el 8,32% de lo esperado. Cúcutilla, mesas informadas, de las tres mesas, 100%, 421 votantes, 21,62%. Durania, de las mesas informadas, de las cuatro mesas que habían, 100% informadas, 408 votantes, el 17,99%. El Carmen, mesas informadas, de las seis que habían, el 100% están informadas, votantes, 605, el 18,1%. El Tarra, mesas informadas, de las diez que habían, el 100% están listas, votantes, 309, el 4,57%, muy poca, muy poca, el 4% del 100%. El Zulia, mesas informadas, de las 13, el 100% están listas, votantes, 1,643, el 18,05%. Gramalote, tres mesas informadas, que ya están listas, votantes, 400, el 23,82%. Acarí, mesas informadas, del 100%, las cuatro están listas, el votante, 240, el 9,20%. Erran, de las tres mesas que habían, el 100% están informadas, votantes, 157, el 10,47%. La Esperanza, mesas informadas, cuatro están totalmente informadas, votantes, 284, 10,29%. La Playa, mesas informadas, el 100%, de las cuatro que habían, votantes, 172, 6,71%. La Bateca, tres mesas informadas, el 100%, están listas, 316, personas votaron, el 19,65%. En el municipio de Los Patios, en el municipio vecino, 95%, 95.16%, mesas informadas, un total de 56, votantes, 4,930, el 12,34%. Lourdes, mesas informadas, 100%, de dos que habían, votantes, 43,0, 43%, de 547, personas votantes. Mutiscua, 100% de las mesas informadas, que eran dos, votantes, 209, un total de 23,19% del porcentaje. Ocaña, mesas informadas, de las 46 que habían, 100%, votantes, 3,645. Según lo que estoy viendo, hay más votantes en Ocaña que en el municipio de Villa Rosario. Este, votantes, 12,82%, Pamplona, mesas informadas, 29, el 100%. La Ciudad Mitrada. La Ciudad Mitrada, ahora sí. La Mitrada es el que descargaba, descarga el obispo, el arzobispo. Votantes, 2,2, perdón, 2,291, un porcentaje del 11,20%. Pamplonita, dos mesas informadas, el 100%, 238 votantes, el 24,56%. Puerto Santander, ocho mesas informadas, el 100%, 597 votantes, el 10,40%. Ragunvalia, cuatro mesas informadas, el 100%, 265 votantes, el 9,62%. Salazar, mesas informadas, de las cinco que habían, el 100% están listas. Votantes, 418, el 12,74%. San Calixto, de las cuatro mesas que habían, el 100% está informada. Votantes, 194, el 8,54%. San Cayetano, de las ocho mesas que habían, todas están informadas, el 100%. Votantes, 661, el 12,54%. Santiago, de las tres mesas que habían, el 100% están informadas. El número de votantes, 191, el 10,62%. Sardinata, de las doce mesas que habían, para ser informadas, el 100% están listas. Votantes, 734, el 9,14%. Silos, mesas informadas, de las dos que habían, el 100% están listas. El número de votantes fue el 155 personas, y el 13,06%. Teorama, de las cinco mesas que habían, el 100% están informadas. Número de votantes, 288, el 9,42%. Tibú, mesas informadas, de las 25 que habían, 1,119 votos, un total de 6,45%. Toledo, mesas informadas, de las seis que habían, el 100% están listas. Votantes, 726, un total del 19,12%. Villacaro, de las dos mesas que habían, el 100% están listas, 220. Votantes, 15,98%. Y por último, el municipio de Villa del Rosario, de las 46 mesas que habían en el municipio, el 100% están informadas, un total de 2,965 votantes, para un porcentaje del 9,20%. 2,965. Sí, señor, 2,965. Ahí fue lo que fue. Sí, señor. Valor, votos válidos por sector, listas independientes. Sí, señor, estamos listos. Listas independientes, el 34,14%, un total de 756. Procesos y prácticas organizativas, 11,47%, 254. Y partidos y movimientos políticos, 54,38%, 1204. Muy bien, Johnny, muy amable. Y esperamos entonces tener la oportunidad de continuar, que los jóvenes sigan trabajando, que estos 19 jóvenes que se eligen del Consejo de Juventud, trabajen como ustedes, como les tocó con las uñas. Ahora, ya que están las herramientas, las posibilidades que les da el gobierno nacional, y lógicamente nuestra Constitución Nacional, trabajen por el bienestar y el progreso de este municipio, y no solamente el municipio, el departamento y el país. Claro, ya tienen alcaldía, unas herramientas legales, tienen organizaciones que trabajamos ya directamente con ellos, la Casa de la Juventud, que está a la orden, y bueno, todas las herramientas para que los jóvenes hagan de verdad cosas maravillosas. Bueno, ya regresamos precisamente, esperame un momentico, Johnny. Ya regresamos. Muchísimas gracias. Con esta transmisión que les generamos desde aquí, del Centro de Convivencia Ciudadana, Metro Televisión. Agradecemos a nuestros compañeros, colegas, que comparten esta información a través de sus diferentes plataformas digitales, y también a la Alianza Informativa de Norte de Santander. Ya regresamos, quédense en la sintonía. Bueno, muy bien.